y tenemos en la línea a nuestra querida Maygualida Sánchez que además de ser administradora de condominios es la promotora de mi condominio punto com en la zona de la costa de la región central. Muy buenos días Maygualida ¿Cómo estás? Bienvenida a mi condominio en la radio. Buenos días ¿Cómo está todo? Todo chévere por aquí por tu caca con mucho calor y mucho sol. Ay qué sabroso. Mira Maygualida bueno nada eh queremos escuchar las primeras reacciones. Lo primero que queremos preguntarte es ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que tú diste a tus clientes en estos condominios vacacionales que tienen una de las de las desventajas es que no tienes a los propietarios ahí ¿No? Todos están fuera. ¿Cuáles fueron esas primeras recomendaciones que diste? Bueno las recomendaciones a la junta por supuesto era tratar de invertir todo el dinero que teníamos en bolívares en las cuentas ¿Verdad? Este en compra de bombas, compra de productos de de piscina pues tratar de tener el el mínimo de bolívares en las cuentas a final de mes. Esas fueron las recomendaciones ¿Verdad? Este para para poder un paliar lo que era la la reconversión ¿Ok? Muchas gente tenía mucho miedo, no tenían la información no estaba bien clara ¿Ok? De qué era lo que iba a pasar, cómo iba a quedar tu cuenta, este cuántos tiempos, cuántos días íbamos a estar sin poder utilizar la cuenta, tuvimos que tomar las previsiones de pagar la nómina a este antes de la fecha y y tratar de tener todos los servicios al día este para que no sabíamos en qué momento nos íbamos a tener otra vez el acceso a la cuenta ya que dijeron que bueno se especuló mucho de que eran cuatro días, cinco días, que no podíamos mover las tarjetas entonces bueno fue bastante delicado eso allí pero al final este pudimos cumplir con los compromisos que era lo importante. Algún dinero que quedó represado en ese proceso y no cayó a tiempo. Sí, este por ejemplo las transacciones entre otros bancos ¿Verdad? Este por ejemplo para no decir banco banco este específico hubiera unas transacciones que no cayó de banco a otro banco como las o algunas nóminas que no cayó en su momento y este el dinero cayó después ya el lunes, el martes, fue un problema también con los empleados. Perfecto, mira y qué hiciste con el cierre de mes, emitiste avisos de cobro antes del proceso de reexpresión o esperaste la reexpresión para entonces emitir los avisos de cobro. Sí, los recibos los recibos los emitimos luego de la reconversión, por supuesto, ya con los montos que deberían haber aparecido en el recibo. Por supuesto nuestro programador nos envió una, se puede decir un, nos mandó para hacer la reconversión en el sistema automáticamente. Y ya cuando fuimos a facturar, claro, todavía no facturando con, por ejemplo, los atrasados, el mes de, el mes de septiembre, el mes de agosto, de septiembre, tenían que este ya de una vez generarlo con la nueva reconversión. Eso fue lo que. Todos los condominios que administras ya han tomado la decisión de proteger el patrimonio en dólares, hoy algunos que conservan todavía aviso de cobro en bolívares, solamente en bolívares. Tenía uno solo. Esas deudas se desaparecieron. Se desaparecieron esas deudas, fue muy, este, y ahorita, bueno, ya ahorita ya entendieron que sí teníamos que dolarizar la, a dolarizar porque en verdad se perdió todo lo que de años, ahí, 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 este condominio o inmuebles que debían año y eso por supuesto se perdió. Ya ahorita sí ya decidieron que sí lo iban a hacer, lo que pasa es que ahí, en el condominio, tenemos un, este, resistencia. Se sabe que siempre hay las personas que están de acuerdo con la declaración, otros que no, que no es legal, que no sé, bueno, para de contar, entonces, bueno, pero ya ahorita entendieron que, que sí lo tienen que hacer para preservar el patrimonio. Claro, esto, esto fue una lección brutal para ellos, o sea, la mejor lección de por qué tenía, por qué tenían que cambiar y reexpresar en Bolívar. Y fíjate, en este momento viene para los administradores un reto interesante. Para esas personas que, o esos condominios que aún facturaban o facturaban, no, expresaban sus, sus, sus gastos en Bolívares y que hay deudas muy largas que al verlas disminuidas por esta, esta reexpresión, sentarse con esas personas a tratar de indexar y corregir monetariamente eso. Es un trabajito que, que para mí, de mi punto de vista, es un trabajito extraordinario que tienen que cobrar aparte porque es un trabajón, pero es la única forma de poder recuperar el valor adquisitivo de esas deudas, porque de qué manera, no van a demandar, o sea, la demanda implicaría un costo muy grande de honorarios de abogados. Es preferible invertir y pagarle al administrador unos honorarios adicionales por la recuperación de esas deudas, porque hay que volver a, o sea, ajustar eso y hablar con el propietario, explicarle, es un temazo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, una persona que está fuera del país, acuérdate que esto es un comentario vacacional, está fuera del país y me está diciendo que ella debe del 2018, y él me dijo que ella no iba, porque ya se estaba dolarizado, que ella no iba a pagar este, la, la reconvención, no, la, la dolarización de la deuda anterior, que no le iba a pagar, que iba a pagar al precio que había en ese momento. Entonces, imagínese, ahora estábamos trabajando con ella, conversando con ella, eso no es así, de tu inmueble, mira, la revolución de tu inmueble, bueno, buscando la manera de que la señora pueda entender que no puede pagar, este, lo que debe haber pagado hace cuatro años atrás. Así es, fíjate, oye, esta cantidad de cosas. Hay algo con la que te estás enfrentando esta semana que tú dijiste, oye, no lo previmos, nos agarró por sorpresa, algún, algún evento adicional. El evento adicional es que, bueno, las personas están cancelando y, como te comento, están cancelando, están pagando mal. Tienen mucha, se me puede decir, están pensando que los 28,8 dólares, ¿verdad? Son 28,8 bolívares, y están cancelando los 28,8 bolívares. Entonces nos quedamos, mire, señor, no, mire, está apresado aquí en bolívares, aquí en dólares, pero usted tiene que pagarme, es a la tasa del BCB, toda la fecha, y la gente, bueno, he tenido como alrededor de 50 personas con pago. La confusión entre si este monto es bolívares actuales o son dólares. Y lo que le decía yo a Carolina Fonseca con la que hablaba, y eso puede pasar en el comercio. Cuando te dicen son 26,5, imagínate, tú hay gente que puede creer que esos son dólares, ¿no? Que son. Entonces imagínate una persona de la tercera edad que no maneje esto y que lo puedan sorprender en su buena fe y haga ese pago al dólar. O sea, todas esas cosas pueden ser posibles, ¿no? Y el papel de ustedes, los administradores, es informar, o sea, tienen que convertirse en unos expertos en la comunicación, porque tienes que repetir eso una vez, dos veces, tres veces. Sí, estamos como una escuelita, estamos como una escuelita, educando a nuestros clientes, mira, no es así como usted lo pagó, es así, y le tienes que explicar detalladamente cuál es el proceso para que ellos puedan pagar como tienen que pagar el condominio. Así es. Bueno, Mayualida, como siempre, agradecida por tu buena disposición de compartir con nosotros tus experiencias en este mundo de los condominios vacacionales y en este nuevo desafío que nos presenta la reexpresión monetaria. Ok, estamos a la orden. Saludos. Hasta luego. Acabamos de hablar con Mayualida Sánchez, promotora de MiCondominio.com en la zona costera de Falcón y también de la zona de Boca de Aroa. Esa, esa, toda esa, toda esa zona centro costera. Y además de eso, administradora de condominios de muchos condominios de allá. Bueno, mira, cada una de las zonas, pues, se ha enfrentado con cosas diferentes, pero básicamente hay quienes hemos entrevistado a las tres personas con las que hemos conversado en diferentes sitios de Venezuela. El tema de la comunicación es vital. Cómo comunican a sus clientes, de qué manera hacen llegar a sus clientes esos canales de comunicación permanente. Aquí hay que utilizar redes sociales, aquí hay que utilizar el tema del WhatsApp. Fíjense que también nos enfrentamos en este momento con la caída del WhatsApp para poder informar. Y también qué pasa con ese dinero que quedó represado en algunos bancos, producto del cambio que tenía que generarse en la reconversión.